La pandemia del COVID-19 se ha presentado como un hecho social total que ha afectado las más diversas dimensiones de la vida política, económica y cultural de las sociedades. Durante 2020, el Grupo de Trabajo Intelectuales, Ideas y Política organizó el ciclo Invenciones Sociológicas en Tiempos de COVID-19, en donde distintos colegas latinoamericanos debatieron sobre dimensiones que atravesaron a la región. La cuestión del Estado, el paradigma médico y el impacto sobre el lazo social que produjo la pandemia, la cuestión de la democracia y el rol que ocuparon las derechas de la región, así como las modalidades de producción y difusión de ideas en pandemia, fueron algunos de los temas que atravesaron el ciclo y que presentamos a continuación. Hay algunas cuestiones que cruzan el fenómeno de lo religioso, el fenómeno de la creencia en un sentido más amplio con algunas dimensiones de los saberes expertos, particularmente la medicina, la fuerza, esa potencia del sanitarismo argentino y cómo adquiere una fuerte legitimidad en los últimos meses en funciones políticas, pero mucho más allá del sanitarismo. ¿Cómo aparecen estos otros saberes más profanos, estos otros saberes no expertos? Los conocimientos no expertos son tan fundamentales como los conocimientos expertos para producir legitimidad de la ciencia. No solamente la legitimidad de la ciencia, sino también la posibilidad de producir gubernamentabilidad. O sea, no solamente son importantes los saberes legítimos o legitimados del saber experto, sino también los modos en que esos saberes circulan cotidianamente y cómo se articulan con otros saberes, los saberes de la religión, los saberes de las terapias alternativas, por ejemplo, en este contexto, los saberes de la política. Ignora esta medicina hegemónica, digamos, las condiciones materiales de existencia del paciente y en esa medida desconoce las necesidades ligadas a esas situaciones. Bueno, en esa manera de ver la medicina, que puede considerarse reduccionista, no se considera ninguna teoría, ninguna proposición teórica que incorpore a actores sociales y sus relaciones. Los habitantes de la ciudad, los que padecen la peste, viven en su encierro como una especie de exilio, un exilio respecto de sí mismos, mientras que la mirada médica comporta una abstracción y como toda abstracción, siempre implica una violencia sobre lo real, porque separa lo singular de lo común, lo cualitativo de lo cuantitativo. Que yo diferiría en términos de la potencia que tiene el saber médico sobre, y cómo produce casi de manera automática un pliegue hacia la obediencia, sino que hay una, me parece que cuando uno revisa el discurso público de la pandemia, en esta dimensión institucional, hay una disputa de léxicos, el formal, el técnico, es uno de ellos, pero hay otro que circula en las redes sociales, que está ocupando un lugar cada vez más hegemónico, o por lo menos protagonista, que entra en tensión en este sentido. Entonces la relación que sostiene el sujeto con los discursos y mandatos, me parece que está atravesada por una profunda tensión y una serie de paradojas. La exacerbación del individualismo, pero también la producción de sentimientos de empatía y de solidaridad, en fin. La innovación de las ciencias sociales es atender más a estos mundos cotidianos, atender más a estas hibridaciones, atender a los espacios de interseccionalidad, atender a, digamos, ir más allá de los dualismos, naturaleza, cultura, individuo, sociedad, pensar en todas esas complejidades, digamos. Me parece que ahí la innovación de las ciencias sociales le permite tener herramientas para captar mejor estos procesos. El campo académico también ha sido sacudido en un buen sentido. Creo que hubo toda una experiencia de gran producción de conocimiento en América Latina, de democratización, digamos, en la producción de conocimiento, de una gran cantidad de investigadores, de realmente trabajos extraordinarios en distintas áreas. Ahora es cierto que hay algo que siempre es bueno para las ciencias sociales, que son los grandes problemas y las causas trascendentes. Que quizás estaban un poco deteriorados. Cuando cae la dictadura y se recupera la democracia, buena parte de las ciencias sociales intentaban preguntar por el tipo de democracia que se construía y por el lugar que le correspondía a la participación de los sectores populares en esa nueva democracia. En un contexto en que los partidos políticos de izquierda, que normalmente entregaban un soporte institucional y económico a la movilización popular, deja de hacerlo con la recuperación democrática, estas instancias de cuidado que los mismos pobladores organizan. Por ejemplo, las ollas comunes, hay albergues comunitarios, iglesias evangélicas, es decir, hay toda una dinámica social que funciona como soporte para enfrentar la pandemia. En ese sentido, con esto termino en una frase. Sigue siendo el desafío, creo yo, en Chile, ya como fue instalado en octubre con que inicié mi presentación, e instalar un modelo de democracia a partir de una nueva constitución que repiensa en el fondo las formas de participación de los sectores populares. Yo quiero reflexionar sobre la existencia de sensibilidades que formaron parte en algún momento de expectativas fuertes y también de parciales realizaciones concretas que imaginaban el lazo social incluido dentro de sociedades relativamente inclusivas. Y la preocupación es cómo la pandemia habilitó, contradictoriamente, como sea, por la fuerza de los hechos, prácticas que parecen remedar algo de esas sensibilidades, pero que en el presente tienen, a mi modo de ver, un papel decididamente secundario frente al predominio de lo que, sin mucha imaginación, yo llamo la cultura del capital financiero, la cultura de los ganadores y perdedores, el egoísmo como motor y energía, ya no del bien común como envicios privados y virtudes públicas, sino simplemente como una carrera hacia el podio, y además con el elemento fundamental de las poblaciones descartables, que aparece como muy fuerte en esta cultura del presente. Yo creo que, a pesar de que al virus no le importa la clase social, la raza o el género, al momento de contaminar, las modalidades de su gestión por el gobierno sí restauran y amplían el conjunto de desigualdades sociales que ya están presentes. Hay otra particularidad, que no es particular del Ecuador, sino que es bastante común en la región, que es el trabajo informal, evidentemente quedarse en casa para las y los trabajadores que viven del día a día, es decir, en Ecuador, más de la mitad de la población, no es lo mismo. También esta brecha digital deja unas preguntas sobre el teletrabajo, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder al teletrabajo? Además, en cuanto al teletrabajo, creo que se trata de una experimentación social a gran escala que podía tener consecuencias importantes y negativas en los próximos años y sobre todo para los derechos laborales. Lo primero es sobre el mito que ya me parece muy claro que nosotros estamos insistiendo, pero me parece importante reforzar, que es de la democracia de la pandemia, ¿no? La presuposición de que la capacidad de reaccionar a la pandemia es igual. Así que me parece que la capacidad de salida es un punto importantísimo para contraponer con esta idea de la democracia del virus, ¿no? Un segundo punto que me parece también importante es sobre esta imaginación seductora, claro, de que el virus, este evento, este acontecimiento, como nos decía Igor, tiene una capacidad por sí sola transformadora de la sociedad. Por sí sola digo revolucionaria. Esto es como si vamos a cambiar el sistema. Esto es el fin del capitalismo, el fin de todos los males, ¿no? Y el punto que nosotros podremos como empezar otra vez. Si nosotros no pensamos en clave de cogestión entre la comunidad organizada y el Estado, hoy nuestras democracias no están en condiciones de resolver eso. Porque el nivel de condicionamiento de los sectores corporativos a las democracias impide que de por sí estos Estados colonizados por estas corporaciones, por más buenas intenciones que tengan algunos gobiernos y frentes políticos progresistas y populares, no lo van a poder resolver. Pienso para terminar que quizá articulando el arte de gobernar con otros paradigmas que pongan en juego la creatividad u otras formas de sabiduría, u otras formas de amor, me atrevo a usar esa palabra, se podrían canalizar mejor esas pasiones tristes, como la llamaría Espinosa, que afloran por todas partes, que observo con preocupación desde el inicio de este evento, que se traducen sospechas sobre la peligrosidad de los otros, esa propensión a la denuncia, al punitivismo, porque esas pasiones tristes son el caldo de cultivo de las derechas. Las derechas canalizan a través de mensajes muy simples el resentimiento y la frustración y lo hacen construyendo chivos expiatorios, las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos, la gente o los habitantes de la villa en otro país, que son los que terminan siendo, son los que terminan siempre llevando la peor parte en todo esto, porque son los que soportan siempre los mayores padecimientos. ¡Gracias!